CNN Radio, en Rosario 89.5 Estamos en CNN Radio Rosario, muchas veces lo hemos molestado, lo hemos llamado para que nos dé una mano desde el punto de vista jurídico, incluso después que dejó el Consejo de la Magistratura, o mucho más, después que dejó el Consejo de la Magistratura, estoy hablando del doctor Alejandro Fargozzi, y creo que ahora ha decidido formalmente involucrarse en política, cosa que nosotros vemos muy bien y con mucho agrado, porque él venía batallando desde la sociedad civil en general. ¿Qué tal Alejandro, cómo le va? Marcelo Fernández, buen día. ¿Qué tal Marcelo, cómo está? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, nos parece muy bien que haya dado el paso de involucrarse más formalmente en política. Cuéntenos un poco cómo tomó la decisión y de qué se trata, por favor. Mire, por un lado, yo con Patricia Bullrich tengo una vieja relación, no personal, sino hasta me afilié a su partido en el año 2002. O sea, tengo las mismas creencias políticas desde el punto de vista de que el coraje es clave. O sea, es lo que en la calle llamamos café con leche, a mí no me gusta hacer café con leche. O es café o es leche, y es un poco la postura de Patricia, creo que la situación de la Argentina, sobre todo cuando uno tiene, dentro de unos días cumplo 68 años. O sea, lo que más le puedo dejar a mis nietos es el esfuerzo de haber tratado de que no se vayan desde el país. Mire, les cuento algo. Sí. En este momento estoy en España. Ustedes me encuentran en un supermercado, en un pueblito que no debe tener 4.000 habitantes. Ningún supermercado de la Argentina tiene la variedad de oferta que tiene esto, ni siquiera los precios. No, claro. Aunque le parezca mentira. O sea, voy acá a un pan dulce, sale lo mismo que sale allá. Alejandro, no me parece mentira. Yo acabo de llegar de viaje. Estuve en una ciudad muy cara, en líneas generales, que es Londres. La ropa sale... Sí, carísima. ...mucho menos que acá. La ropa. Claro. Es una locura. Y esa diferencia, es interesante tratar de ensayar una explicación. No es que en la Argentina estamos locos. Es que en la Argentina hay grupos, hay sectores, que están protegidos por privilegios. Los políticos, ciertos empresarios, ciertos sindicalistas, que se la roban. Se la roban. No es mágico que la Argentina sea tan cara. Esa diferencia va a otros bolsillos. Cuando usted lee que tal líder sindical tiene 10 millones de dólares en Suiza, que estamos todos locos, ¿cómo hizo? Si tienen sueldos de 200 mil pesos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, aprovecho esto que usted me está diciendo, Alejandro, para... Ahora se está hablando de que el exsecretario de los Kirchner, este hombre Muñoz, al que se le encontró, se le encontró concretamente, no es una suposición, se le encontraron concretamente alrededor de 100 millones de dólares de inversiones en Estados Unidos, ahora habría estado en una isla del Caribe, amagando, concretando por 50, pero amagando por hacer inversiones por 500 millones de dólares. Ese es el secretario de los Kirchner. ¿Cómo puede la sociedad argentina seguir creyendo, por lo menos una parte de la sociedad argentina, creyendo que Cristina Fernández no sabía nada de todo esto y, es más, que no tenía nada que ver? Porque ahí hay un problema también, porque se la roban, pero el resto de la sociedad, una parte de la sociedad convalida, Alejandro. Bueno, yo creo que tiene, sí, estoy de acuerdo, y creo que tiene dos explicaciones. Por un lado, estamos hablando de volúmenes que yo por lo menos no me los puedo imaginar, o sea, yo no me puedo imaginar un millón de dólares juntos y menos me puedo imaginar 100 millones de dólares todos juntos. No lo puedo imaginar, aclaremos, soy abogado de empresas desde hace 45 años, no es que nunca vi mucha plata junta, la he visto, pero nunca en ese volumen. Tema 1. Tema 2. La política argentina tiene una dosis muy grande de religiosidad. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros seguimos hoy en día endiosando, no solamente a Perón, que murió hace más de 40 años, sino a Irigoyen. O sea, si nosotros pensamos que los radicales, los radicales, no estoy hablando del peronismo, no estoy diciendo borilismo, los radicales le ponen a sus hijos Hipólito, Leandro, por gente que se murió, murió, Leandro Alén murió hace 120 años. Entonces, ¿cómo usted le hace entender a una persona que ha convertido la política en una cuestión de fe, que estos señores no son santos varones? Cuando digo a estos señores no me refiero a Leandro, a Irigoyen, no me quiero meter en una discusión absolutamente absurda, sino a Cristina Kirchner, Macri, Magoya, no me importa quién. O sea, la relación del argentino medio con la política es parecida, ¿sabe a qué? Antiguamente, y esto va para la audiencia más antigua suya, existía el turismo de carretera. Y cuando usted era fanático del turismo de carretera, o sea, de las carreras de autos por los caminos a tierra, para que la gente entienda de qué se trata, usted era fanático o de Chevrolet o de Ford. Y no importaba quién era el que manejaba, era Chevrolet o Ford. O sea, nosotros endiosamos a nuestros ídolos. No importa si Maradona era tal o cual cosa, si Messi era tal o cual otra, los convertimos en dioses. Y no nos entra un razonamiento. Entonces, los robos de los secretarios y los jardineros, pues pensemos de lo que estamos hablando, estamos hablando de secretarios y jardineros de los Kirchner, que son mucho más grandes que los de cualquier otro líder mundial, no nos impresionan porque no lo escuchamos. El que trata muy bien esto, ¿sabe quién es? Loris Zanatta. Sí. El italiano, ese politólogo Loris Zanatta, que hasta ahora se ha dedicado al peronismo, pero como le dije en una comida que tuvimos hace dos meses, Loris, mirá al resto de los partidos, son iguales. Endiosan a los personajes que lo lideran. Sí. Alejandro, Patricia Burges es la presidente de PRO, está dentro de Juntos por el Cambio. Yo lo que veo de afuera es que todos declaman la necesidad de llegar unidos, pero estoy viendo que el tironeo es cada vez más fuerte y que... Y yo, la verdad, creo que de fondo no tienen... Tienen algunos, sí, tienen algunos, probablemente muchos, pero tienen algunas cosas que lo separan mucho a Patricia Bullrich, por ejemplo, de Gerardo Morales. Gerardo Morales lo veo tirando bomba como loco. Y yo no... Por más que finalmente no se separen, esa unidad no genera confianza finalmente, porque son dos visiones bien diferentes. Yo creo que ahí tenemos un problema parecido al que decía antes. Nosotros estamos acostumbrados a los liderazgos muy fuertes. Entonces, cuando aparecen partidos que no tienen liderazgos muy fuertes, nos preocupamos, decimos, estos tipos son un caos. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando vemos televisión estamos todos felices por ver Borgen, esa serie política. Bueno, ¿Borgen qué es lo que demuestra? Que las alianzas electorales son un lío. Acá, en Dinamarca, en Indochina... Es natural lo que está pasando en Cambiemos, es lógico. Es lo que pasa en cualquier grupo donde no hay un mandamás, un dueño. Yo no quiero integrar un espacio político donde hay un dueño que se llame Cristina Kirchner, Macri o Magogha. Las peleas estas se van dando, incluso hay peleas computeadas, perdón la palabra, yo nunca digo grosería, pero hay peleas con insultos, que son las peleas que tenemos nosotros en la calle. Esto pasa todos los días. Yo entiendo que muchas veces uno tiene que dramatizar para convertir una no noticia en una noticia. Pero en este aspecto, lo que está pasando es de lo más natural y se va a encarrilar en el laspaso. Por eso son tan importantes laspaso. Primero nos peleamos todos como una bolsa de gatos. Y como decía Perón, no se están peleando los gatos, se están reproduciendo. A López Murphy sí lo vi hacer un punto sobre esto. El resto yo me imagino que lo tendrá claro, pero no lo escuché. Hoy pasan cosas, en algunos aspectos seguramente peores que la que pasaba mientras el gobierno de Macri y la calle estaba incendiada en aquel momento y hoy no pasa nada. Hoy no pasa nada. Lo que demuestra que en realidad todas las calles incendiadas están artificialmente incendiadas porque la sociedad argentina banca, 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 y cuando sale a la calle es porque está motivada, llamémosle así. En un hipotético gobierno no peronista, porque no tiene ningún prurito en que se note mucho, eso va a volver a suceder. ¿Cómo se acomoda eso? Porque si no, no salimos más de esto. Con muchísimo coraje, con muchísimo coraje. O sea, a mí el hecho de que se manifiesten 10.000 personas por un lado o por el otro no me impresiona porque son 10.000 personas que cobran un sueldo por hacer eso. Sin embargo, la interpretación política usual es, miren qué capacidad de movilización. Pero ¿de qué capacidad de movilización me están hablando si están pagados encima con la plata nuestra? Porque encima, todos esos personajes están pagados con la plata que el Estado le da a las órgas sociales y a los sindicatos para que hagan ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, claro, el político medio en la Argentina es un político sin coraje. Por eso yo tengo tanta identificación con gente como Patricia o como Pichetto, que a los dos los pongo en el mismo nivel. Son gente con coraje, se atreven a decir lo que nadie dice. Después, espero, veremos, que si son gobierno, se atrevan a hacer lo que nadie hace. Claro. Alejandro, siempre un gusto conversar con usted. Lo dejamos, que termine de hacer las compras en ese supermercado que va a ser muy lindo, sin ninguna duda. No, no compré nada. Acabo de comer. Lo que pasa es que es como una visita turística a un supermercado. Claro, sí, efectivamente. Porque uno ve maravillas en este pueblecito chiquito que se llama Astorga. Uno ve maravillas que no puede creer que existan en otro lugar que no sea París. Bueno, existen en muchísimos lados, menos en el argentino. Así es. Le dejo un saludo cordial, un abrazo y muchas gracias otra vez. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, Alejandro Fargozzi fue miembro del Consejo de la Magistratura, es abogado y ahora ha decidido involucrarse en política. Nosotros hemos conversado muchas veces con él. Ha decidido involucrarse en política en las filas de Patricia Bullrich, dentro de Juntos por el Cambio, dentro del propio, específicamente dentro de la línea de Patricia Bullrich.